¿Conocen el edificio de la Ciudadela? La Ciudadela es un edificio construido entre 1793 y 1807 por el arquitecto español José Antonio González Velázquez, con la finalidad de albergar la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando decidió encargar la construcción a dicho arquitecto, quien entonces fungía como director de arquitectura de la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España. La construcción fue suspendida en 1801. Finalmente, en 1805, el arquitecto Ignacio Castera reinició los trabajos, terminándolos en 1807. La obra tiene un estilo neoclásico semejante a una fortaleza. Durante la Guerra de Independencia, fue remodelado y se utilizó como cuartel y cárcel. En 1815, José María Morelos, antes de ser fusilado en Ecatepec, pasó sus últimos días como prisionero en el lugar. El 19 de octubre de 1816, el virrey Félix María Calleja convirtió el edificio en el Parque General de Artillería, y es a partir de ahí que se conoce como La Ciudadela. La Ciudadela se siguió utilizando como depósito de armas, prisión y cuartel hasta mediados del siglo XX. En 1913, el edificio fue uno de los escenarios de la decena trágica. En 1944, el presidente Manuel Ávila Camacho decidió albergar en el inmueble la Biblioteca de México, y su primer director fue José Vasconcelos. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas, de Banqueta.